y aquí estamos ya para este gran evento desde la arena gd y la arena guadalajara como lo mencionas haciendo homenaje ahí está de 2.0 hasta aquí es Rayman así que con su propia máscara de historia para ahora sí que homenajearlo en esta noche hasta allá hasta el cielo ya que ya hace como un mes bien de su pérdida no queremos cómo llega este que es rayman pero recordarte que no viene solo que viene muy bien acompañado y ahora sí nada sin menos vamos a esperar momentos instantes para que el ingreso de más luchadores en esta lucha mientras tanto vamos a ver inmediatamente qué va a suceder porque vamos a ver elementos de esta lucha en contra de otros elementos y creo que va a ser una noche tan impresionante recordando los luchadores que estuvieron como el tiburón el líder y que más luchadores como animo vago contra los contemporáneos de esta lucha no así es estuvieron ahora sí que luchadores leyendas en su momento frente a la ahora sí que a la sangre no vemos cómo están arribando todos vemos cómo se saludan ahí ese saludo ese fuerte abrazo que están dando vemos aquí como siguen llegando los los gladiadores los luchadores para esta gran lucha no sé aquí vemos como como viene llegando ahora sí que el rey de los palenques este que es el gallo no ahí viene llegando vemos como como la cámara como está ahora sí que apuntando a todo lo todo lo contencido vemos como más viene subiendo aquí al mismo rin y recordar a los aficionados ayúdanse a compartir para que más personas se den cuenta que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de lucha libre selecón se esta lucha donde tendremos lucha de jaula en más adelante tendremos la lucha en jaula entre los hermanos más barrios de jalisco y también nada más y más nuevo titán y el mismo rey águila en contra de sombra dorada y también príncipe que exhal que se encuentra muy bien apoyan al príncipe que exhal se encuentra muy bien para la operación que va a tener en su misma mano un gran luchador que ha dado en la lucha libre así este príncipe que exhaló que hay que por así que hacer el paro a este gran elemento de la lucha libre sí y aquí viene el ingreso del mismo eclipse un luchador fenomenal que nada más y menos no pasa el tiempo para él aquí está llegando con música del mismo Pedro Infante y va llegando al mismo mismo eclipse este luchador que no pierde el tiempo en la lucha libre como decía no pierde el tiempo vemos como lo saluda la gente la misma gente que aún lo recuerda en sus sus grandes luchas así de antaño que viene arribando saludando así que a su gente ya ya está arriba del ring esperando ahí a sus rivales no ya que también vemos arriba un vago uno de los integrantes de la peste tapatía así es de que vamos a ver cómo se pone esto porque para mí va a estar muy emocionante esto que me como las manos de los dedos y aquí vemos a un elemento más me dan ya es de conocer esa máscara tan tan apreciada tan bonita si la hace menos el mismo líder está haciendo homenaje al mismo Black Man pero vamos a escuchar al mismo Macafre los otros vecinos y los vecinos pecadores gracias a ustedes y les tenemos un respeto enorme pero hoy aquí les vamos a partir su madre a todos si no sabe y ¡Suscríbete al canal! 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 ráfaga, al mismo vago vemos como lo raquetea, lo saca por fuera el guaylandero, Rayma está buscando ahora sí a uno de sus rivales, creo que ahí vemos inmediatamente como el tiburón se cae de resistencia a los golpes que le están dando patada tras patada en esta lucha. Creo que ahorita podremos ver un ráfaga contra un ráfaga, mi estimado ya que es leyendas frente a la juventud así que vamos a ver que es lo que está pasando, porque súbete, la lucha está arriba, pero parece que le está corriendo, parece que le tiene miedo. Parece que le tiene miedo parece que está oyendo, Rayma dice súbete, súbete, mientras tanto siguen castigando al mismo tiburón y lo van a hacer volar, lo castiga al mismo ráfaga y le dice súbete que estás perdiendo el tiempo, le dice al líder así es este líder que parece que parece que al tiburón ya me lo están rindiendo, parece que ya se rindió ya llegó el tiburón, pero a rendirse y llegó el tiburón como dice la música esta primera caída, así es como termina esta primera caída de esta lucha, ahí vemos ahora sí los hombres que dominan hoy en Jalisco ráfaga, gallo y macabre, mientras tanto, raquetazo al mismo Rayma hacer el mismo tiburón. Ese tiburón que no hay respuesta, no, vemos como le ponen tremenda zapatería, ahora sí que vienen estos muy, muy creciditos no vienen muy, muy alzaditos este que es el gallo ráfaga, macabre y ahora sí, y compañía porque ya no podemos para dónde pero vemos respuestas por momentos de este que es el líder, un hombre muy rezo y muy fuerte, a pesar de la edad tiene muy buena fuerza muy, muy buen golpeo aquí vemos como este Rayman lo somete ahí en las mismas en las mismas butacas como lo sigue castigando, ¿no? lo sigue castigando trata de arribar creo que Ráfaga está buscando pues una cervecita para pistear creo que se encuentra muy bien y vamos a ver como Rayman ahora sí sigue la persecución sigue persiguiendo el mismo líder sillazo que va a buscar está preparando ese sillazo para la misma cabeza del mismo líder hacia el mismo a la espalda sigue castigado duramente al mismo líder y líder parece dice que no me duele en tu raquetazo lo sigue golpeando le dice pégame con todo le está diciendo y no puedo decir las palabras porque nos pueden desamonetizar le dice pégame como hombre pégame duro y aquí le responde Rayman le responde Ráfaga le dice no me pegas despacito ahí te voy yo le da tremendo raquetazo sobre este Rayman le responde esto ya es duelo de raquetazo dice no me duele este Ráfaga creo que se está convirtiendo en mi ídolo se está convirtiendo en tu ídolo se está convirtiendo ahora sí pues en dos hombres que se están enfrentando con todo le suelta el sillazo desvolteado golpean a uno de los divisionados golpea ahora sí se están yendo con todo se estrellan ahí contra el filo de Guaylatero el escándalo que está pasando Vago llega a la salvación la sumisión del gallo también creo que hay cada quien para su pareja diferentes ángulos que estamos viendo tremendas imágenes tan fuertes que estamos viendo en esta lucha tremendas imágenes contra fuertes como ya lo mencionas esto ya está todos contra todos mis estimados Dios Daniel también el vago que va a llegar a salvar a su compañero también le está tocando que vamos en las cejas y al ring como les he dicho todavía no empieza la seguridad es de que cálmense señores y súbanse al ring ahora sí han ingresado a esta lucha vemos como el mismo Tiborón es uno de los hombres más sangrados en esta lucha han soltado ese líquido el líquido rojo lo siguen golpeando Ráfaga lo está correteando por todo el filo de Guaylatero entre los pasillos lo sigue golpeando no responde como tú lo comentabas querido Alberto Herrillo compañero de mesa de transmisión vemos ahora sí como ahora sí Clipsen contra de Macabre Clipsen contra de Macabre este Clipsen que también es un gran luchador recordar que se jugó ahora sí que ese campeonato frente a un Ráfaga pero ahora sí que aquí vienen de compañía vienen haciendo ahora sí que equipo y aquí vemos como nos suben a ríos este que es Macabre también un gran luchador doble o triple campeón aquí vemos como nos siguen y hermano ya vemos de todo ese líquido vital que es la sangre como nos somete este que es el gallo y le siguen castigando dolorosísimo han ingresado con objetos el mismo líder el vago han ingresado con todo ahora sí creo que han llegado y me impresiona eh Ale Romero llegando por un homenaje al mismo historia 2.0 Pueblo Romero pintado de la cara así está pintado de la cara haciéndole tributo homenaje y recuerda que está llegando a ayudar a su compadre que es ahora sí que este apestoso el vago no hace que aquí llega a apoyar ahora sí que a los compas sí claro que sí apoyando a sus compadres mientras tanto el mismo Guerrero Samurai le estrella ahí pero qué está pasando ve qué está haciendo tiburón le está pegando duro nos duelta el ráfaga le está golpeando duramente este hombre está desquiciado está loco me recuerda el mismo Zatman el mismo tiburón un hombre que está soltando mucho líquido sangriento creo que ahora sí está enloquecido está desquiciado el mismo tiburón y sigue repartiendo charolazos para cada quien creo que creo que no vendió ningún pano no vendió las galletitas y por eso está enojado y reparte esos charolazos aquí vemos la toma de la cámara cómo lo toma y ahora ahora va por por este que es macabre el líder de la nueva fe vemos cómo el gallo sigue castigando querido Alberto Enrique imágenes del mismo tiburón creo que este hombre ha sacado fuerzas de flaqueza sigue golpeando un hombre que todavía sigue fuerte en la lucha libre y se posiciona el mismo eclipse se lo pone y le acomoda un tremendo charolazo al mismo macabre lo persigue con esa charola lo sigue persiguiendo macabre le pega con esa charola tiburón está enloquecido está desquiciado Alberto Enrique creo que ya van hasta la misma salida de la de la nación no apagas tu boleto pues te mensales a la calle así que sigue con tremendo charolazo este tiburón tiene para todos y cuidadito con el de la cámara no me lo vayan a correr a charolazos sí como tú lo caben sí creo que sí no lo voy a golpear a charolazos creo que de la cámara se ha escondido muy bien ahí la ratonera vemos ahora sí los luchadores se han quedado totalmente escondidos el mismo guerrero samurai le estrella el charolazo al gallo creo que los luchadores contemporáneos el dominio muy bien a la perfección creo que los abicinados han enloquecido de la lucha que hemos visto y creo que por otro lado estamos viendo como Rayman está enfrentando al tiburón el tiburón sigue golpeando a Rayman con ese charolazo le estrella duramente la espalda creo que esa charola ha tenido las marcas de todos los luchadores y creo que ahora sí el dominio del tiburón ha dominado bien el lado independiente hoy de la lucha libre así está ha dominado el lado independiente que vemos como este samurai viene también con todo creo que no se han subido ni al rin todo el tiempo han estado por debajo del rin aquí viene lo caza ahora sí que lo golpea este que es Rayman le dice ahora sí me toca a mí darte el charolazo así que nos somete el gallo y cuidadito que se equivoca y se come la charola al gallo tremendo error que acabamos de ver y tiburón lo sigue persiguiendo a Rayman mira nomás que está haciendo este hombre que le dieron para que se vuelva tan loco Alberto Enrique está corretiendo al mismo Rayman creo que es la primera vez que veo que alguien corretea al mismo Rayman sigue corretiendo entre los pasillos casi se está saliendo de la arena lo está golpeando con patadas golpe del mismo la hipócrita ha llegado para poner atención en esta lucha así como dicen comió gallo este señor o no sé qué comió o viene bien dopado o no sé si tomó una chela de más pero está está con todo está contra todos aquí viene y lo sube al ring y ya van ahora sí que a la lona a darse con todo a darse con todo como dicen y aquí vemos como las acciones del referee viene el brujo dice cálmate compadre yo ahorita me lo despacho pero dice no compadito yo puedo así que ahí vemos en el esquinero como lo sigue sometiendo lo sigue castigando duramente con esos raquetazos esto ya ha terminado creo que esta caída ha terminado ya querido Alberto Enrique y el tiburón sigue golpeando golpeando tras golpeando vamos a ir inmediatamente con la siguiente caída de esta lucha mientras tanto el macabre en contra del mismo eclipse creo que un tiburón que ha puesto un escándalo en toda la arena un hombre que todavía lo recordamos al 100% y es uno de los retadores del campeonato de leyendas de aquí de la arena Guajara así es uno de los retadores y recuerda que ya ya perdón ya hace algún tiempo tuvo su oportunidad y quiere una revancha pero aquí viene contra el macabre va a las cuerdas lo brinca le pone otra esta veía lo lleva y lo caza y lo engancha y derriba sobre este macabre nuevamente le aplica la dosis engancha y derriba va a las cuerdas ahora si con esas patadas voladas en cascada y amenaza con volar se amenaza con volar y cuidadito que saliera de mantequilla y nada más lo caza un macabre dice uno está escondido papá aquí estoy para servir así que vente papá que esto aún no termina aún no he terminado pero vemos Guerrero Samurai en contra de Rafa brinca por encima de su oponente ahora si trata de escapar del golpe el mismo Ráfaga vuelve a escapar creo que ahora si movimientos muy especiales del mismo Guerrero Samurai con ese enganche tan fenomenal la experiencia de lucha libre se ve luchador de la arena Coliseo Guajara lleva a Rafa Gajuna ahí con ese enganche tratando de tembular con esa lucha vemos va a volar creo que ahora si lo persigue ahora si persecución al mismo Ráfaga y creo que Ráfaga está totalmente convencido que lo va a golpear así es convencido le dice el señor referee de la hipócrita listada allá arriba señores arriba son las acciones que subanse arriba o los descalcifico ahora si como lo comenta mi compañero Alberto Enrique no se ha equivocado como lo menciona esa palabra así es como lo menciona el mismo hipócrita la palabra descalifico o algo así pero vamos a ver como el vago trata de arribar al mismo Gallo este luchador el vago parte de la pesta de Tapatía en su momento el mismo Gallo le da el pase esquiva el golpe tremendo enganche creo que no lo consiguió vemos como el vago lo lleva lo hace saltar creo que ha topado con suelo el nuevo Gallo para atrás volador del mismo Ráfaga y va a volar engaña con volar el mismo Gallo y madre mía y que quiere que haga aquí vemos como como celebra el Gallo y aquí este señor dice perdón 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 Gallito no lo vuelvo a hacer y aquí vemos como hasta le aplaude este gran señor le aplaude con todo y el Gallo sigue celebrando sin tener triunfo esta noche pero vamos a ver ahora si el ingreso al siguiente luchador y el que ingresa es el mismo Rayman que le está diciendo entra yo te quiero ver a ti le está diciendo al mismo líder creo que ya tiene una rivalidad a queña a lo que está sucediendo vamos a ver como el líder está pidiendo el apoyo de los aficionados vamos a ver que va a suceder si Rayman y el mismo líder se dan con todo porque parece que esto está llegando a más de lo personal así ya se quita la camisa el mismo Rayman y se quita la camisa sin camisa papá a ver si como rocas duermes se acomoda Rayman le dice déjate venir pero el líder también le responde y se da su peinadita y dice aquí voy yo papá prepárate porque te voy a dar con todo tremendo raquetazo que suena sobre toda la arena tremendo raquetazo que le acaba de dar creo que acaba de poner ahora sí en momentos incómodos al mismo Rayman le suelta ese raquetazo le dice ráfaga no me dolió nada creo que es el único que se le ha puesto de pie al mismo Rayman creo que lo derriba ahí al mismo líder al mismo Rayman y ahora sí vamos a ver qué va a suceder mientras tanto Rayman se están jugando los raquetazos lo vuelve a patalear ahora sí con esa patada de mula creo que es el único que le ha aguantado le ha resistido se le ha puesto al tú por tú aquí lo engancha y lo lleva sobre la luna y nuevamente con ese enganche sobre este Rayman creo que Rayman ahora sí topó con pared porque lo están haciendo sufrir se ha topado con pared pero veamos cómo esquiva el golpe el mismo ráfaga hacia el mismo Rayman y lo está persiguiendo por toda la arena una vez más el escándalo que estamos viendo creo que ahora sí los luchadores y la tensión es debajo al cuelátero Alberto Enrique gracias por regresarnos la cámara panorámica en esta lucha de la arena guanjara vemos ahora sí cómo la discusión se está viendo en esta lucha creo que la lucha de leyendas con luchadores que ahora son los titulares en las arenas de lucha libre hoy se está viendo tremenda lucha tan muy buena que hoy me estoy quedando con rechupete los dedos así es que vemos todas las acciones como este brujo el tiburón el ráfaga están arriba el río esperándolos así que arriba todos contra todos ya estamos parejos así que vamos a darle así que aquí vemos cómo está con cada quien con su coda con su cada cual sí, creo que sí como tú lo comentas creo que ahora sí vamos a ver cómo estos hombres han llegado el mismo ráfaga y uno no sabía con quién golpear que iba ahí con su mismo padre creo que consiguió alguien más creo que pegarle a tu madre creo que es pegarle tres veces pero vemos ahora sí que se estrellan ambos cuerpos y ahora sí vamos a ver el final de esta lucha uno, dos y creo que vamos a ver la mención de la termina de esta lucha y parece que nada parece que nada solamente dos segundos que hemos la toma el cambio de toma de cámaras que hemos como las acciones esta toma aérea como este macabre está ahí el rin y va sobre este que es el vago va y lo saca del rin y ahora sí vas para afuera se enfrenta a este que se ráfaga lo caza ráfaga van a golpearlo pero se equivoca se equivoca nuevamente le dice macabre ahora sí voy por ti y esto está más emocionante porque ya está por terminar lo lleva a las cuerdas este que es macabre lo tiene en el esquinero sometido y no sé qué es lo que quiere hacer porque ya va por ráfaga va por ráfaga pero creo que se han equivocado tiburón y macabre llega en salvación la misma ráfaga patadas por el mismo tiburón vamos a ver ahora sí el suceso y el acontecimiento de esta lucha a dónde va a terminar a dónde va a parar la culminación de esta lucha mientras tanto lo van a llevar ahí cargan al mismo tiburón lo derriba y vamos a ver qué va a suceder lo abren del mismo compás y castiga Ale Romano el antepierna de un tiburón y el control 3 que se hace especialmente para ráfaga junior 1, 2 y parece que no hay término de esta lucha 1, 2 y no hay término aquí vemos como le da de cabezazo no sé qué le esté queriendo hacer pero aquí llega macabre dice espérate este es mío yo termino con él aquí vemos en el esquinero como le pide el apoyo de la gente este que es el gallo dice venga, venga mi raza apoyen al gallo porque hoy vamos a acabar ahora sí con las leyendas sigue lo que sigue como tú lo comientes inmediatamente ha ingresado ahora sí el final de esta lucha la culminación le dieron la victoria al mismo Eclipse Ráfaga Guerrero Samurai y el mismo tiburón creo que se han quedado cortos estos luchadores mientras tanto vamos a ver cómo se levantan las manos vamos a ver inmediatamente que macabre está pidiendo el micrófono de esta lucha y creo que el gallo y creo que les vale un camino se levanta la mano a estos luchadores y vamos a ver inmediatamente qué va a suceder algunas palabras del libro macabre pidiendo al micrófono la reacción de esta lucha creo que no sé si se escucha ya algunas menciones vamos a esperar parte de la producción de lucha libre selección 11 que si ya hay mención o reacción de los luchadores por parte del micrófono así es que no están contentos con el resultado vemos un macabre totalmente molesto pero no le han llevado el micrófono vamos a ver qué habla qué es lo que opina de la lucha o si quiere una revancha tiene historia desde hace 20 años y ahora que está de regreso aquí no me llena no me llena no me llena no me llena let's go as i step into the auto lucha join me some amigos we're gonna beat ya next to you we're gonna teach ya we're gonna teach ya